Según las creencias cristianas distintas sobre la urgencia, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás, o cualquier otro demonio o demonios. La persona ofrecería a su alma cambio de favores diabólicos poderosos. Estos favores varían según el relato, pero suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, el amor o el poder. Se cree que algunas personas llevan a cabo este pacto sin pedir nada a cambio, como una forma de reconocer en el diablo a su señor. Siguiendo el discurso de las religiones monoteístas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, pues el precio de tales favores es la condenación eterna del alma. La presencia del diablo en Chile se encuentra ligada íntimamente al imaginario campesino tradicional, en especial realizando trabajos que parecen imposibles, como cambios en los cursos de agua, vetas de oro milagrosas o riqueza conseguida rápidamente. Una persona llevando a cabo un ritual de invocación firma una cédula con sangre intercambiando su alma por aquello solicitado al diablo. Una vez vencido el plazo pactado, el solicitante entrega al diablo su cuerpo y alma para evitar el pago del pacto. El interesado puede intentar recurrir a ciertos artilugios que lo protejan de la presencia maligna, llevando a cabo un ritual que llaman velorio en vida. Todo esto nos lleva a un relato de un pequeño pueblo de Limarí en la región de Coquimbo. Esto ocurrió en los años 40 y tuvo más de un centenar de testigos que jamás olvidaron lo que vieron sus ojos. El protagonista de esta historia fue un parcelero llamado Alberto, Alberto, que de la noche a la mañana pasó de la pobreza a la opulencia. Según algunos fue porque encontró un tesoro escondido en sus terrenos. Sin embargo, otros hablan de un pacto con el mismísimo patas de cabra. Alberto era un hombre humilde de aproximadamente unos 50 años, dedicado a la agricultura, quien vivía junto a su esposa en una pequeña parcela. Las ventas no iban muy bien y la situación económica no era de las mejores. Hasta que para la noche de San Juan, se comenta, hizo el famoso ritual del espejo cubierto con un género blanco junto a un recipiente y dos velas encendidas. Allí se le mostró la visión de un fabuloso entierro bajo sus pies, el cual no tardó en buscar. Esa misma noche, antes del amanecer, habría dado con el cofre cargado de oro, cuya procedencia ignoraba. El hombre compró varios terrenos y su poder adquisitivo se multiplicó. Pero un día su rostro se rejuveneció y esto aumentó el rumor del pacto con el mandinga, con quien se habría reunido a la medianoche en un cerro cercano en medio de un pentagrama hecho con su propia sangre. Alberto dejó a su esposa y siempre se le veía en fiestas rodeado de mujeres jóvenes. Hasta que justo un día viernes santo murió en el sueño. Varios fueron a su velorio, que fue en la pequeña parroquia del pueblo que estaba alumbrada por velas. Era de noche, cuando de pronto un viento muy fuerte abrió la puerta principal del templo, apagando todo. Y dejando a todos en oscuras, cuando volvieron a encender las luces, la gente se pudo dar cuenta de que el ataúd estaba abierto, pero sin el cuerpo del difunto. El mismísimo príncipe de las nieblas había venido a llevarse el alma de Alberto al infierno.